Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, Mi Sabor en tu Cocina. El día de hoy les traigo pollo asado al carbón. Para ello les voy a dictar los ingredientes. Bueno, aquí les tengo los ingredientes. Aquí tengo dos pollos enteros. Bueno, ya los hicieron en pedazos. Miren así. Yo estoy usando de la marca Bajoko. Sin hacer publicidad a la marca, pero es el que nos ha gustado más en el pollo asado. Bueno, aquí tengo un tomate, chiles jalapeños, chiles güerito, cebolla para una salsa bandera. Tengo tres cucharadas de mostaza. La mostaza que ustedes quieran. La sal, el chile colorado en polvo. Del que ustedes deseen. Y tengo una salsa que acabo de hacer. Miren que rica. Especial para el pollo. Bueno, vamos a comenzar con esta receta del pollo al carbón. Bueno, miren, vamos a comenzar echándole la mostaza. Vamos a empezar a echar la mostaza en todo el pollo. Las tres cucharadas de mostaza. Un tip que les quiero decir es que, miren, eché un poquito de agua para que se salga toda la mostaza. Ya saben que es espesita. Para que se pueda impregnar bien aquí. Con las manos muy limpias. Vamos a dejar que se impregne bien en el pollo. Bien, 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 todo. Toda la mostaza que agarre todo el sabor. Vamos a empezar a echar el chile colorado. Vamos a echar una cucharada. Vamos a revolver. La cucharada es esa sopera. Bueno, vamos a seguir echando. Le vamos a echar la otra cucharada. Vamos a seguir revolviendo para que impregne bien. Y que agarre el sabor del chile colorado junto con el de la mostaza. Para empezar a echar la sal. La sal va a ser al gusto de ustedes. Yo le voy a echar una cucharada ahorita. Miren, así va quedando. Ahora vamos a echarle la cucharada de sal. Y así. Vamos a que agarre bien, bien la sal aquí en el pollo. Revolverlo muy bien. A que se agarre bien el sabor y que tome su colorcito rojo. Bueno. Miren, así va a estar. Ahora lo vamos a dejar reposar una hora para ya ponerlo en el carbón. Bueno, al rato regresamos y ya les digo cómo va. Vamos a meterlo en el... Lo vamos a asar al carbón. Muy bien, aquí lo vamos a dejar reposar una hora. Bueno, mira, así nos quedó ya el pollo. Ya con todos los ingredientes. Ahora vamos a dejar que repose. Pues ya sea el tiempo que ustedes vean necesario. Yo lo voy a dejar entre una hora, hora y media para que se empegnen todos los sabores de los ingredientes que le echamos. Bueno, al rato volvemos para que ustedes vean que ya cuando los vamos a asar. Volvemos. Bueno, suscriptores, ahora se va a asar el pollo. Vamos a empezar a estarlo echando. Miren qué rico se ve. Qué delicia de pollo. Y así vamos a estarlo echando todo. Hasta asar. Miren qué rico. Qué delicia de pollo. Estos son dos pollos. Miren qué rico. El carbón debe estar bien bajito, miren. Para que se hace un informe. Bueno, vamos a dejarlos con esta imagen. Al rato volvemos. Para volverles a enseñar cuando ya le demos la segunda vuelta. Miren, les estoy enseñando cómo va aquí el pollo. Miren. El pollo es tardado para asarse. Es tardado. Por eso yo les digo que el carbón debe estar así leve. Bueno, debe estar muy fuerte porque también se les puede quemar y salir crudo por dentro. Miren qué rico se está viendo. Y huele. Fantástico. Muy rico. Miren qué rico se ve así de lejos. El humo que va saliendo del pollo. Está bien, bien rico. Bueno, miren, vamos a empezar con la primera vuelta. Vamos a empezar a dárselo a todos, a todas las piezas de los pollos. Como les digo, son dos pollos los que se están asando. Miren, miren qué rico se está viendo. Bien, bien rico. Y así todos, todos vamos a ir haciéndolo. Miren. Ay, si te iban a olerlo, cómo huele aquí el pollo. Bien rico que huele. Miren. Miren qué rico, ya se dio la primera vuelta. Vamos a seguir así hasta asarse, terminarse de asar. Al rato volvemos. Bueno, ahora lo que se va a hacer es partirse las pechugas, porque tienen mucha carne y para que se hace muy bien. Miren qué rico. Ahí va la segunda pechuga. Vean qué tan grande está. Miren. Así en dos partes las pechugas. Y así va quedando. Miren qué delicia. Huele tan rico, tan rico. Bueno, vamos a seguir con esto y volvemos. Miren cómo va quedando el pollo. Lo primero que nos va a salir, que se va a asar rápido, van a ser las alitas. Porque las alitas casi no llevan mucho calor y son las que salen más pronto. Lo siguiente, aquí va, aquí va. Y ya depende, ¿no? Pues el sabor y cómo moverlas ustedes mismos nos va a quedar. Hay que estar siempre al pendiente de ellos, estarlos volteando cada cierto tiempo, para que se hacen de las siguientes partes. Estarlas volteando, volteando. Y así estar checando a cada rato. Miren, se está viendo bien, bien delicioso. Miren suscriptores, ahí va quedando el pollo. Es tardado el pollo. A diferencia de la carne asada, el pollo es tardado para asarse. Hay que estarlo moviendo continuamente para que se pueda asar bien. Estarlo checando, buscándole el calor a cada pieza. Donde esté para estarlo poniendo. Para el asado perfecto. Tiene su chiste, pero sale muy, muy rico. Bueno, mis suscriptores, miren, así nos quedó el pollo. Nos estamos acompañando con una salsa bandera y la salsa molcajeteada que les enseñé al principio del video. Miren qué rico se ve. Está delicioso. Lo vamos a acompañar también con frijolitos que ya lo tenemos ahí en el asador. Tortillas de maíz. Bueno, no se les olvide suscribirse, darle like al video, compártanlo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Bye.